País participante ahora Reino Unido, representado por Belle and the Devotion, las más modernas del festival, las más osadas en insinuaciones, las más plásticas, las más camareras en un gran baile de disfraces. Parecen las muchachas vengativas que fueron rechazadas como azafatas en el programa 1-2-3. Son, dicho sea todo, como las vulpes en plan luterano. Pero, cosas de la modernidad, la solista guarda un extraño parecido con Lilian de Celis. Y atención porque llega el turno de la canción de Televisión Española. José Luis Uribarri retransmitió el primer festival de Eurovisión, el de 69. Es decir, el de Salomé. Eso que no hubiera hecho falta en principio porque ya Laura Valenzuela lo hacía en castellano. Sí, pero de todas maneras yo tenía que estar apostillando puntuaciones, etc. como comentarista en un palco del Teatro Real. Y el año anterior, que lo había hecho cuando ganó Maciel en la Albejol. ¡Ay, Maciel! Ahora te cuento. José Luis. Yo estaba en los estudios de televisión, pues mientras lo transmitía Federico Gallo en el Albejol, como te decía. Y yo estaba con los auriculares, todo preparado por si había algún fallo en esos tiempos, ¿no? Algún fallo de conexión o lo que fuera, entrar inmediatamente. Pero no hubo necesidad. Federico hizo todo el festival brillantemente, como siempre que ha trabajado en la Televisión Española. Otra gran estrella de los tiempos pretéritos de la televisión en España. Y gran periodista. Y bueno, ya me tocó el año que se celebró en Madrid, pues hacer los comentarios de la presentación de Laura Valenzuela, que también la se hacía en francés en algún momento y tal. Bueno, pues digamos que luego José Luis Uribarri presenta los festivales del 74 con ABA, del 75 con Sergio Yostivali, del 76 con Braulio. Exacto, el canario. Y ya no regresas a Eurovisión hasta el 92. Bueno, sí. ¿Qué te lo vuelven a ofrecer? Entonces, lo mejor que vamos a hacer va a ser ver un resumen de este gran, gran periodista y presentador de televisión. ¿Dónde, Cristina? En Eurovisión. Yo soy aquel que siempre comenta Eurovisión. Buenas noches, señoras y señores. Les habla José Luis Uribarri desde el Teatro Real de Madrid, donde Televisión Española se dispone a ofrecer para toda Europa el más famoso certamen de música ligera. El sorteo ha querido que actuaran tres grupos seguidos. Suecia viene a Brighton con un cuarteto mixto más un batería. El conjunto se llama ABA y toma el nombre de la inicial de las rubísimas Anifrit y Aneta y de sus acompañantes masculinos Benny y Born. Y será también un día de prueba para nuestros representantes, Sergio y Estivaliz. Juan Carlos Calderón, autor de la letra y la música de Tú Volverás. Sobran las palabras a Gustavo al público holandés, así como el estilo y la imagen de Braulio. Pasó Rosa, pasó España como un ciclón por Europa. Ahora a esperar, a esperar las reacciones. Holanda ya lo tienen ahí y ahora, ¿de España algo? Bien, gracias, 10. ¡Venga, un empujoncito! ¡Bravo! Chiquilicuatre por fin protagonista, hombre. Ahí estamos en el puesto 12. Bien, bien. Esto va bien. Bravo, Daniel. Qué vergüenza, señoras y señores espectadores. Es la primera vez en la historia de Eurovisión que vemos un espontáneo como en el fútbol o como en los toros. Ha sido vergonzoso el que ha querido romper la armonía. Que si no retransmites Eurovisión es que... ¡Vaya voz! Se preparan también para actuar. Van a salir el escenario. Toda la emoción del mundo. Tanto Cristina Camel como Miguel Herrero. Prepárense ustedes porque la interpretación, según los ensayos, ha sido muy bien recibida por el público de toda Europa. Y estoy seguro que esta noche también me hará recibir el aplauso de este auditorio de 550.000 personas. ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Cristina! ¡Qué bueno! ¡Eres divino! Bueno, pues ahora tendríamos que salir nosotros a cantar. Pero yo no sé si era mejor... No queremos que llueve más. No, no, no. Yo no sé si era mejor. Tú que has vivido las dos etapas. La clásica y ahora esta de Repesca. Ha variado mucho. Ha variado mucho la Eurovisión. Ha variado mucho aquel encanto que tenía y ese glamour de los 62. Y tantos profesores, 25 de coros, los directores cuando salían, su inclinación y poner en marcha los tres minutos clásicos. Aquello ya era un boom, ¿no? Hasta cuando vino Waterloo, ¿eh? Os acordaréis que el director de Suecia... Ahí había como una... De Waterloo, claro, de Waterloo venía. Oye, de los festivales que no has retransmitido, ¿con cuál te quedaría? Mejor dicho, ¿cuál te hubiera gustado retransmitir? No, no, todos. Indudablemente todos. Pero no he tenido envidia nunca de las voces que me han sustituido en muchas etapas, como la de Miguel de los Santos, que lo ha hecho como seis o siete veces. Magnífico compañero y gran locutor. Y que estará aquí dentro de muy poquito con nosotros. De verdad, no, Miguel. Yo para mí, después de mis actuaciones, pienso que se merece todos los elogios del mundo como profesional. Haciendo Eurovisión, Miguel de los Santos, indudablemente. Otra etapa muy importante en tu vida, que es Eurovisión. Sí. Porque lo hiciste durante muchos años. Muchos años. Uribarri suele decir, y tiene razón, que entre él y yo nos hemos chupado el 80% después del gran maestro, ese sí que lo fue, de maestros, que era Federico Gallo. Que fue el que empezó, fue el que transmitió la victoria de Masiel. A partir del año siguiente, yo empecé, el del 69, yo ya retransmití, pero para la SER, no para Televisión Española, el triunfo de Salomé. Y tú, por ejemplo, retransmites para la SER el de Julio Iglesias, que si no tengo yo mal o bien entendido, hiciste no solo una entrevista a Julio. ¿Alguna más puede ser? No, es que te cuento, si yo no llego a tener en aquel, la amistad que tenía y que sigo teniendo con Julio, ahora le acabo de grabar una entrevista muy importante, grande para la tele, que ya aparecerá en su casa en Miami. Si no es por la amistad que teníamos Julio y yo, y lo bien que me llevaba yo con la gente de Televisión Española, aquello no, aquello no se, aquello no se transmite, pero bueno. Bueno, pues sí, lo decía, porque creo que habéis grabado tres entrevistas o un par de entrevistas, por si ganaba y por si no ganaba. Es que ese año yo no fui a retransmitir para Televisión Española, como sé, yo fui a retransmitir para la SER. Como os he dicho, yo estaba en la plantilla de la SER, por tanto la prioridad era la SER, y ese año la SER decidió retransmitir por qué iba Julio Iglesias, tal, y entonces me lo encargó a mí, que venía retransmitiéndolo para Televisión Española, entonces Televisión Española no sé quién fue, no me acuerdo. No sé si iría Íñigo, me parece que ese año fue Íñigo, creo que fue José Mario Íñigo. El de Julio Iglesias para Televisión creo que fue Joaquín Prat. O Joaquín, Chimo, eso, fue Joaquín. No juegues, ni con la memoria. No, 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 esto es una bestia, esto es algo tremendo que vamos a tener que hablar seriamente, hacer algo serio a nivel nacional. Me encanta ese año. Entonces, fue curiosísimo, me envía la SER. Yo llego allí, como siempre, ya me sabía todos los trámites, voy a acreditarme, me acredito, cadena SER, ah, pero los organizadores siempre a lo mismo. La UER, la Unión Europea de Radio Televisión. Y ya me conocían de ir con Televisión Española. Entonces yo dije, no, no, yo vengo por la cadena SER, española, a retransmitir este año y tal. Ah, pues aquí no hay puesto de comentarista. Se habían confundido y habían duplicado. Pues creían que yo iba a retransmitir para Televisión Española. Entonces llega el momento y yo no tenía puesto de comentarista y no teníamos, por tanto, líneas ni señal. Había líneas con Prado del Rey, pero no había con Gran Vía 52, que es donde estaba la SER. Pero Ingeniasteis, ¿la solución? Y entonces yo me agarré a Pepita Martínez, que era la responsable de Eurovisión de Televisión Española, y le dije, Pepa, te tengo que pedir un favor, porque esto va a ser un desastre. ¿Qué favor? Y me dice, digo, pues, como yo esto me lo sé de memoria y sé que el ensayo general que hace la UER de Eurovisión es un calco, es al segundo de lo que va a ser el programa, todo vestuario, actuaciones, simulacro del jurado, y tiene que ser como si se metiera. Clavado, porque es que, como es un producto televisivo, lo cuadran, como hacen con los Oscars de Hollywood. Pues me vas a dejar las líneas y me vas a dejar la cabina para retransmitir el ensayo general, lo mando a Prado del Rey y luego de allí que lo manden a Talice. Pero ¿y cómo solucionas el resultado? Digo, el resultado lo soluciono yo con Julio, que es lo que importa. Me fui a ver a Julio al hotel donde estaba, estábamos en el mismo, además, me parece. En este coño le dije, tío, vengo por la serie y pasa esto y pim, pam, pam, tenemos que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Yo hago lo que tú digas, yo hago lo que tú digas, pero ¿qué vamos a hacer? Estaba el padre también allí enloquecido, el doctor Puga, un personaje del que algún día, si queréis, hacemos un programa de anécdotas. Y digo, pues, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Te voy a grabar tres entrevistas. Una, si ganas, por si ganas. Dos, por si es un desastre, como suele ser habitualmente en Eurovisión, el artista español. Y tres, que has quedado bien, pero qué mala suerte, que no hemos ganado y tal. Venga, cuando tú quieras. Bueno, ¿y tres entrevistas? Tres entrevistas. Usamos la de que había quedado muy bien, pero no había ganado. La intermedia. Sí, porque no quedó... No quedó, Julio estuvo bien. Julio no llegó este... Él mismo, en la entrevista esta que digo que le he hecho hace unos meses en Miami, él mismo dice que él ha empezado a ser cantante de los tantos años que lleva, hace 12, 14 años de verdad, a decir que sabe cantar. Y que, entre otras cosas, dice que cuando fue a Eurovisión estaba verde como un ciruelo. Bueno, pues ahora vamos a ver los que presentaste, los que comentaste para Televisión Española en los años 77, 78 y 79. Les vemos, compañeros. Ya vi un segundo. Desde el centro de conferencias de Wembley, buenas noches, señoras y señores. Así comienza la vigésimo segunda edición del Festival de Canciones, gran premio de la Eurovisión. Aquí al lado está el centro de conferencias de Wembley, en cuyo teatro se va a celebrar el festival. Este centro de conferencias ha sido inaugurado recientemente. Y atención, señores, porque nos ha tocado el turno. España va a estar representada, como todos ustedes saben, por la canción de Fernando Arbex, Enséñame a Cantar, que defenderá Miki. Enséñame a Cantar. ¿Cómo fue que fuiste a Eurovisión? ¿Quién te designó? Yo no quería ir, ¿eh? ¿Tú no querías ir? No, 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 no. Pero eso lo decís todos. No, 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 no. Yo estaba con Fernando en casa viendo un partido de fútbol, yo soy muy futbolero, y de repente nos llama Tato Escayola, que estaba en la compañía, y me dice, oye, que a lo mejor el tema es seleccionado. Digo, pues nadie te ha dado permiso, pero bueno, a los diez minutos. Oye, que tienen muchas probabilidades. Oye, que vais. Y esa misma tarde me vino a buscar un coche de la casa de televisión, me llegó a hacerme la entrevista de turno, y nada, y después me preparé. Fíjate, no existía Operación Triunfo, ¿vale? Sí. Pues yo me inventé una Operación Triunfo, yo. Me busqué a Sandra Lebrock, que no sé si os acordáis, que era la bailarina, la bailarina, tal, que era inglesa, encima, tal, para los pasitos. Me busqué a Robert Chantal, el cantante aquel, dans le creux de ta main, que me enseñó a vocalizar. Me fui a Málaga, a pasármelo muy bien, muy bien, muy bien, a casa de mi jefe. Paso, Portobanus, exactamente. Rodamos el vídeo con Valerio Lazarov y mira por dónde hay una huelga de cámaras. En la BBC. En la BBC. Dice, ¿qué pasa? Que en vez de durar 10 días, la promoción duró un mes y 10 días. Fíjate, el videoclip de Miki. Eso nos favoreció, amigo, ya está. O sea, ha tenido suerte en eso. Bueno, pues vamos a ver momentos. Vamos a ver ese momento eurovisivo y, por cierto, con algunos guiños simpáticos, a ver si te gusta, porque también hay alguna versión que incluso a las ranas le gustó. Enseñame a cantar. Venga, venga, venga. Ahí tenemos a Rafael y Barbie al frente de la orquesta y enseguida veremos a Miki. Cuando iba a pasear, pensando en mis problemas, con ganas de olvidar, me encontré a una niña, sentada en el botar, tocando con bancho, cantando sin parar. Enseñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Venga, todos. Enseñame a cantar, enséñame a cantar. Vamos a ver. Enseñame a cantar, todos. Enseñame a cantar. Que tengo triste el corazón y necesito amar. La 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 Pensamos señores que la ovación es más elocuenta que nuestras palabras Un buen aplauso para Miki y enséñame a cantar Miguel de los Santos, por cierto, la voz Enséñame a cantar Y quedaste muy bien, quedó muy bien Miguel En el 9 En la novena posición, de 18, ahí justo en medio de la tabla Y con relativamente buena votación Nos tenían que haber ayudado un poquito más los vecinos franceses y portugueses Pero sabes que ayuda, ayuda, la justa ayuda En una balada preciosa de Marie Miriam El oiseau et l'enfant, el pájaro y el niño Muy buena Y una demostración del éxito tuyo en la historia del festival Es que este libro que está en inglés, que no está editado en España Que es sobre la historia del festival de Eurovisión Tiene muy poquitos artistas españoles que hayan participado Aquí estoy yo Y estás tú, efectivamente, aquí abajo te tenemos con el jersey Y con la chica del baño, por cierto, guapísima Exacto, Paloma Villacen Que tengo triste un corazón y necesito amar Un nuevo país inscribe su nombre en el palmarés de Eurovisión Israel, que nunca había ganado en el festival Acaba de inscribir un nuevo título A Banipi, una canción de amor en toda vez En el palmarés de Eurovisión A Banipi, una canción de amor en toda vez Quiero que le sienta conmigo esta canción Que deje atrás su mal humor Para que salga en la vida a sonreír Israel, Israel Señores, con necesidad se llama esta figura Creo que en esta oportunidad hay que pensar en que realmente el sistema funciona Bueno, Miki, José Vélez y Betty Misiego ¿Qué pasó con Betty Misiego? Betty Misiego eso era en Jerusalén Fue en Israel y además en un momento había sido la reunión de Camp David Había unos conflictos políticos serios, hubo amenazas y de todo tipo Y en aquellos momentos, como tantas otras épocas No corrían muy buenos vientos económicos en la caja de televisión española Y entonces, la verdad es que Betty había ganado Porque a España le tocó votar prácticamente el último Le tocó tocar el último Con que España hubiera cambiado uno de los... No hubiera votado a Israel En lugar de votar a Israel, hubiera votado a otro Que había otros muy buenos también España ganaba Por eso digo yo, ahí me parece que me ha parecido irme decir Honestidad se llama esa figura De honestidad nada Televisión española tenía pánico Porque entonces, según el reglamento Según el reglamento El país ganador organizaba el del año siguiente Estaba obligado a organizar el año Y España, por las directrices de televisión Dijo que no se metieran en líos Que no había dinero para meterse en organizar otra vez el festival de Eurovisión Que ya se había organizado tantas veces Y que tararí que... Pero que esto es un... Vamos, un murmullo, un rumor que siempre ha ocurrido Alrededor de Eurovisión Como que Televisión española no quisiera... No, no, si estaban pasando... Estaba pasando una mala etapa la economía y toda esa historia En fin, no tanto como ahora, pero estaba pasando una mala etapa Bueno, y decíamos que habías retransmitido el de Miki, por ejemplo ¿Cómo viviste esa primera Eurovisión tuya? Miki, perdonadme la expresión, Miki es, ha sido y será un cachondo hasta la tumba Además de verdad, en la propia actuación lo demostraba Y lo transmite ahí cantando eso Y claro, la condivencia con Miguel Ángel Que es como se llama, Miguel Ángel Carreño Es el nombre de Miki El auténtico Yo... ¿Otro Miguel? Les conozco desde críos a todos estos Y es que claro, somos generacionalmente Hemos sido, además de colegis en este ambiente Pues hemos sido amigos de muchos de ellos Y Miki es uno de ellos Miki es uno de mis, ha sido y él lo sabe, por eso lo digo Una de mis debilidades como persona, como cantante, como músico El chico de la armónica, que era en su época Sí, sí ¿Y quién más fue de los que hemos presentado? Y hemos visto a José Vélez Con José Vélez tuve relación, pero muy relativa Porque era un chico que no se prodigaba mucho por la península Muy canario Muy canario Sí, estuvo allí Aparecía alguna vez a promocionar sus discos Y tuve una buena... Buen chico, muy buena persona Buenísima persona Entusiasta Bueno Además luego sufrió el pobre... Esa leyenda de mala suerte Incluso Alfonso Arús Le parreaba con la vida de Pepe Gap Que le sentaba bastante mal Y ese año, por cierto, en el 78 Fueron otros españoles No solo españolas en este caso No solo José Vélez Porque las Vácaras Las Vácaras, sí Representaron a Luxemburgo A Luxemburgo, sí Porque Luxemburgo siempre se les ha tenido que buscar por ahí Para estar en el festival Y claro No tenían cantera No tenía cantera No es que no tenían cantera Es que como no tienen espacio no les caben En cuanto se gastan un par de cantantes ya no les quedan Dicen, tenemos que esperar a que nazca otro, ¿no? Qué bueno Y entonces tienen que recurrir por ahí Pero Luxemburgo ha ganado más de una vez, ¿eh? Sí, sí, sí Aprovechando que vienes de Düsseldorf Sí De hacer Eurovisión Y que José Ramón Pardo es además un experto eurovisivo Es el gran experto de Eurovisión Que sabe todo Se hace lo que se puede Bueno, pues lo que vamos a hacer es ver un resumen, Cristina De los mejores momentos del pasado festival, del pasado sábado Señoras y señores, muy buenas noches Desde el Düsseldorf Arena El campo de fútbol del Fortuna del equipo local Hoy escenario gigantesco del Festival de Eurovisión 2011 Ahí la tienen ustedes A Lucía Pérez La gallega que nos representa aquí La verdad es que qué es lo que han hecho en este estadio de fútbol, madre de Dios Menudo obrón Y tal, ahí está Rafaela Carrá, nuestra vieja amiga Rafaela Bueno, pues ganó Azerbaiyán Que casi no sabíamos dónde estaba, José María, José Ramón Creo que es el pueblo que está un poco más allá de Irán, me parece Sí, 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 y que será el año que viene Bacú Bacú, en Bacú se va a hacer el festival Efectivamente, bueno Aquí tengo un librito que salió de la historia del festival de José Ramón Pardo Esa es la versión mini Hay una más grande, ¿no? Sí, en serio, esa es la que salió con el disco Tamaño CD Eso es Pero hay una versión un poco más grande para cortos revistas Que lo hacemos mejor los que usamos Eso es Eso es Pues ahora, José Ramón Pardo Tu veredicto final acerca de lo que pasó el pasado sábado ¿Cuál sería? Primero, hubo un gran presentador por parte española Sí, estamos de acuerdo Segundo, la canción italiana, que era mi favorita, quedó muy bien La española quedó bastante peor de lo que debía haber quedado No era tan mala canción, ni mucho menos Creo que pasa que el nivel era altísimo El nivel de canciones era muy alto Y el nivel visual, no digamos Lo que han montado ahí Es increíble, ¿no? Ese Düsseldorf Arena El espectáculo que habían montado ahí Impresente Nos quedamos todos los de las televisiones de todo el mundo Francamente sorprendidos Porque nunca habíamos visto un alarde escenográfico de ese tipo Fíjate que no hay ningún decorado No hay absolutamente nada Y de repente en cada canción se construyen allí mil y mil historias Además, se mostró un vídeo de cómo se había en dos minutos De cómo se había hecho ese estadio Sí, sí Y ese es tremendo En un estadio de 40.000 personas quitar la hierba Trasladar a otro sitio y construir otro estadio Para que el equipo jugue mientras están utilizando lo de producción Fuera de serie La representación española, que se ha hablado mucho Desde luego Lucía lo hizo estupendamente Al margen de que la canción haya sido muy criticada Que no daba más de sí Pero es que si hubiera participado Andorra subimos 12 puntos Eso sí Andorra tenemos garantizado 12 puntos Siempre, hagamos lo que hagamos Pero vamos, en Andorra hay 70.000 personas censadas De las cuales 40.000 son españolas Que sí pueden votarnos Porque votan desde otra red Pues no sabe lo que se lo agradecemos Qué pena que no haya ganado Sí, porque la diferencia de votos con los países anteriores es muy pequeña Un voto, dos, tres, cuatro Podríamos haber sido el 17 tranquilamente Pero ¿y qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si nosotros vamos a repetir Si a nosotros nos pasa lo que nos pasa No, 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 pero si el premio consiste en aparecer ahí Claro Y que de repente te vean 150 millones de espectadores ¿Y cómo fue para ti esta Eurovisión? Retransmitirla para Televisión Española Muy bien, muy bien Me ha sido un placer hacerlo Y me encantaría volver a hacerlo otra vez Incluso en Bakú, esté donde esté En Bakú Habías experimentado ya con el Congratulations A aquel festival que hiciste con Beatriz Peker Beatriz Peker para muchos espectadores además Es una de las voces de Eurovisión Porque si José Luis Uribarri o Miguel de los Santos Lo hicieron durante muchos años Beatriz también Bien, ¿por qué has hecho? Vamos a ver A ver Festivales de Eurovisión varios en los 80 Y luego ya en el nuevo siglo Eurojunior Sí Eurodance, el del baile Sí El Congratulations Está bien Vamos a ubicarte primero en imágenes A ver cómo lo has hecho Muy bien Vamos con la canción Suiza Que ocupa el puesto noveno en esta ocasión Céline Dion nació en Montreal Aunque casi toda su carrera la ha hecho en Europa Y hoy representa a Suiza Ramón tiene 18 años La primera vez que se subió a un escenario Fue en Operación Triunfo Ya saben que la canción con la que se presenta hoy Para llenarme de ti Fue también escogida por el público Por los telespectadores Hoy me quedé vacío Para llenarme de ti Mi refugio será tu cuerpo Se confirma esta noticia Beatriz Sí, se confirma Durante los ensayos han causado auténtica sensación Edición número 51 del Festival de Eurovisión Como ya les decía Llegamos a la representación española Con las ketchup Famosas en el mundo entero Gracias al ASDG Un Bloody Mary Casi mil canciones han pasado Por estos 50 años del Festival de Eurovisión Vamos a recordar hoy Pues algunas de ellas Claro Y vamos a divertirnos mucho Porque claro 50 años son muchos años de Eurovisión Ay, que ya estabas con Íñigo Lo hace este año Además Bueno, ¿qué supone Eurovisión en tu vida? Pues la verdad es que También Parezco los mundos de Yupi Pero Que son de la época de Rococo Pero sinceramente Es que fue también una experiencia divertidísima Y estupenda ¿Qué quieres que te diga? Claro, porque era una semana entera En cada país Cada vez que se celebraba Yo lo hice en los años 80 Que era un poco más pequeño El Festival de Eurovisión Me acuerdo que eran teatros más pequeños Y era todo un poco más recogidito Y bueno, bien Lo hice dos años Me llamaron y tal Lo hice Y luego cuando me llamaron ya En el dos mil y pico ¿Tú te acordarás? Dos mil cuatro Ahí estamos Ahí con Ramón Para llenarme En el dos mil cuatro Me llamaron otra vez Y entonces yo llegué Y dije Pero bueno Esto es el fabuloso mundo del circo O sea Es que era impresionante Pero había como mil periodistas acreditados Todo a lo grande Unos escenarios impresionantes Y la verdad es que está muy bien Hiciste también las Eurovisiones de 1980 81 Y 82 Debió ser la última 82 Efectivamente Porque luego me llamaron un par de veces más Pero yo dije Todo tiene su tiempo Sí, ya como que te habías cansado un poco No, pero no es cansancio Es un tema de edad Tú las cosas Las cosas las tienes que hacer con entusiasmo Yo recuerdo Y aprovecho para retomarlo Aunque venga luego el tema de Retrato en vivo Lo que os comentaba antes Miguel Ángel Toledano A la sazón director de la 2 De Televisión Española Me llama un día Y me dice Miguel Hay poco dinero en la 2 Digo yo como siempre Y me dice No es raro Te voy a pedir que te estrujes el coco un poco Y a ver si se te ocurre un musical de una hora Que necesito para la parrilla Para el año que viene Algo con música De ahí nace Retrato en vivo Bueno De Retrato en vivo se hicieron 100 programas La idea de Retrato en vivo Era dejar un retrato De toda esa generación fantástica Llamada la década prodigiosa Que son todos los cantantes de habla española Maravillosos que ha habido Desde Perales a Serrat Pasando por Rafael Y llegando a los sabandeños Si tú quieres Pero al mismo tiempo Los hispanoamericanos Silvio Rodríguez En fin Toda esa gente Y que cada cual nos contara su vida Para tener ahí una antología De toda esa época Que ahí está La antología Cuando llegamos al programa 100 Al programa 100 El programa 100 quiero recordar Son dos años Son dos años De emisión Y dos meses Que es que duró el programa Entonces le digo Me fui a ver Antes de llegar al programa 100 Cuando me quedaban 5 o 6 Para leer Que ya tenía preparados Y previstos Me fui a ver a Toledán Y le dije Miguel Vamos a terminar Al director Le fui a decir Yo Cuento esto Porque normalmente El profesional suele ir A decir Oye vamos a prorrogar Que es normal Es humano Y yo lo he hecho con otras cosas Yo he tenido siempre En ese aspecto Y mis compañeros Y colegas Lo saben Porque son ellos Los que me han llamado la atención A ese respecto De que cuando algo a mí Me empezaba a aburrir Hacerlo Digo Si yo me aburro Claro Fíjate ¿Cómo no se van a aburrir Los que me soportan? Claro Se transmite Mejor es cortar y se acabó Cuando a ti Este es un mensaje A los profesionales Cuando te cueste trabajo Cuando te olvide Cuando te obligues Sientas obligación Por hacer un programa En este oficio En cuanto te sientas forzado En cuanto te empieces a aburrir Déjalo Cambia Descansa Y vete a hacer otra cosa Porque eso no lo vas a hacer bien Y si tú no lo haces bien No se lo vas a servir bien Al espectador Esta es una filosofía Que hay que tener Y eso me pasó con Eurovisión Me acuerdo que Dos años después De ese último Del 82 Pues eso Me llama Y me dice Oye Mi ciego Era de Lima Y que había venido En no sé qué Y que lo sabía tal Entonces para mí Eso es fundamental Pero yo después De lo que hablaremos más tarde De pasar a una etapa Mucho más intensa En mi vida Como fue toda la etapa De Hispanoamérica Documentales Que me largué allí A hacer cosas de fuste Y recorrerme Todo el continente En tres o cuatro años Entré en un mundo Que ya esto otro No me fascinaba Y era algo Simplemente generacional En virtud de la edad Sí Bueno Pues de ello Vamos a hablar después Ahora decíamos Eurovisión Que hiciste estos tres años 80, 81 y 82 En el caso del 80 Se producía una curiosa coincidencia Tú en el 77 Habías presentado El festival de la OTI Sí Con Maricruz Soriano Con Maricruz Soriano Que debutaba Por primera vez Maricruz Soriano Estaba Se lo digo Y lo hemos recordado Algunas veces Como un flan Y Ramón Díaz Que era el realizador Ramón Díaz El famoso Ramón Díaz Que retransmitía Los partidos de fútbol Que fue tan famoso Por esas razones Me agarró antes De empezar en el camerino Ahora era directo Para toda América Y para España Y me dijo Cuida a la niña Y fue ahí dentro Porque está como un flan Luego la niña No estuvo como un flan Estuvo fenomenal Pero hay una cosa muy divertida Que a lo mejor Vas por ahí Con Matías Bueno en este caso Lo que decía Había una coincidencia Y es que Tú Maricruz Soriano Y el grupo Que fue en el año 77 TRIBO LIMPIO Volvéis a coincidir En el 80 En Eurovisión Tú como comentarista Maricruz Soriano En el escenario Presentando a TRIBO LIMPIO Y el grupo Actuando para Eurovisión Aunque la vocalista Era otra Maya Sáizar Que había cambiado Bueno pues vamos a ver Esas imágenes Y luego las comentamos Entra compañeros Tenemos el exterior Del palacio de Congresos De La Haya En cuyo interior Va a celebrarse Esta 25ª edición Del Festival Europeo De la Canción Gran premio De la Eurovisión Nuestra compañera Maricruz Soriano España presenta En esta edición De las bodas de plata Del festival La canción Quédate esta noche Quédate Junto a mi esta noche Quédate Junto a mi esta noche Yo seré Para la fiesta No seré Ahí tienen un gráfico Geográfico De los 20 países Participantes Y el anagrama Del festival De Bakeli Apenas sabíamos Nada en España Hasta su designación Para el festival Y solo tú Y solo yo Sabemos todos Los secretos Del ojo Y solo tú Y solo yo En nuestro mundo Lucha alegre Y soñador Inglaterra Ha ganado El gran premio De la Eurovisión Con esta canción Moderna De acuerdo con La marca que lleva hoy La nueva corriente musical Denominada New Wave Así es que adelante Nuestro compañero Miguel de los Santos Desde Harrogate Los países que compiten este año En el festival Serán estos 18 Por orden de participación Suerte para Lucía Y para la canción española La merecen Porque han trabajado Duro antes Y durante los ensayos Del festival El es parte de un preciero Un celoso La carriza El pretende ser mi dueño Tú me llamas Y me olvida Pero siempre quiero a ti El me perdona Porque es Un pedazo De buen pago Y me trata Que no being able Bueno, Lucía Por cierto En ese momento Estaba en la guerra De las malvinas Y nosotros íbamos Con un tango Un tango Argentina nel pumpkin Y se celebraba En Londres ENo Eurovisión para España, por eso todo el mundo se interesaba, le daba tanta importancia a todos los niveles, pues representaba competir a nivel internacional, igual que en el fútbol, en lo único que se podía competir y en lo cual, en lo único que nos mostrábamos en igualdad, en planos de igualdad. Una vez superada esa etapa, Eurovisión no debe tener ese sentido tan patriotero y tan rebuscado. A mí me parece que hicieran una mostra, que hicieran el gran show europeo del año.